Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Freefield con el super evento la chileada. No me convence esto Homer, no es como saltarse una ley de prevención de incendios tonta o poner señales de salida de emergencia sobre muros, este chile podría herir a alguien, de verdad. No te preocupes Moe, solo pierdes tus sentidos de forma momentánea, terminan volviendo, salvo el del olfato, pero ¿quién necesita el sentido del olfato? Simpson, he oído que ignoraste mi arrendecia, ¿qué tal si apostamos cuál de los dos chiles es mejor? Una apuesta, pero si acabamos de tener una actualización de casi no hace poco hombre. ¿Qué dices Homer? Mi tentarete de chile contra tu preciada cuchara de cata. Hecho, aunque tiré la cuchara en la trituradora, así que ahora es más bien un cuchador. Jejeje. Y me da la nueva misión, no es el calor es la humedad 6, la recompensa, nada más y nada menos, que el tenderete del rey del chile, último premio de este evento. Hay que hacer que Vigor ignore alarmas mientras cocina, tres horitas, bueno, y a recoger guindillas de manicomio al menos 100, pues venga, a fundir cuchara, a probar chile, respirar humo, tomar chupito, contener chile, y a echar chile, y fingir probar chile. Mazo de gente trabajando para que se hagan guindillas y me falta la granja de Cletus, a plantar el cultivo de las guindillas de manicomio. Jeje, ¿cómo te lo estás pasando viniendo a mi granja, eh? Y plantas, y plantas, y a mí no me das nada. Pues sí, te doy 40 de dinero como impuesto para poder plantar. Vaya, ¿y a quién se lo estás dando? A mi mujer, ¿no? Sí. Ay, qué jodida, ¿sabes dónde lo guarda? Porque a mí no me dice nada. Pues ya tú hablas con ella y os apaña y tú. A ver, mujer, que me han dicho que te estás forrando con el dinero de la granja. ¡Qué mentirosos que son! ¡Que yo no me guardo na! Que se las apañen como puedan, que yo pago mis impuestos para hacer guindillas. ¡Ay, saco! A los personajes que estaban dentro de la casa marrón haciendo guindillas. Algo malo, seguro que traman. Que tú ser normal. Si estás dentro de la casa marrón, ¿cómo vas a controlar lo que pasa en tu granja? 76 de 100 llevo ya. Vamos a ponerlos a currar. Con 4 de rosco serían 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92. Pero espérate que recojo 6 de la granja. No las había contado. Esto sería como 98. Si pongo la granja a cultivar guindillas serían como 104. Esto está chupado. Me quedo 3 horitas esperando y terminamos el evento. Y después de esas 3 horitas vengo. ¡Que no me lo creo! Saco las 6 guindillas de la granja de Cletus y solo me queda ir a la casa marrón. Venga, voy para allá, que está ahí abajo repleta de dedos gordos haciendo ok o pidiendo que le lleven a algún lado autoestop. ¡Sí, señor! ¡Vale, joven! ¡Pruébame chile! Perfecto. Si hoy fuera el día de los antónimos. Y no lo es. Aunque no es lo que diría exactamente si fuera el día de los antónimos. ¿En serio? Ninguna reacción. Pero si mi chile acabó con un osocodiac. Tengo el doble de grasa y el triple de pello que un codiac. Ahora te toca a ti, Biggul. Prueba lo mío. ¡Ah! Mi boca, mi cara, mis entrañas se cierra más rápido que los presupuestos para arte durante una crisis. ¡Vaya! Creo que las últimas palabras de Biggul fueron las mejores que nunca pronunció. ¡Que alguien llame a mi mamá! Retiro lo dicho. ¡Y atención! ¡Trtículo desbloqueado! Voy a colocar el último premio del evento de la chileada. ¿Dónde lo pongo? Le estoy buscando sitio. ¡Uy, uy, 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 uy! Aquí, detrás del Red Duckdation. ¡No mola! ¡Uy, aquí no! Está tapado. Aquí taparía un poco la puerta del Reneducation Center Uy, aquí pues no está mal, se ve bien Disfruta todos los días de guindillas que te funden la mente Has desbloqueado el trabajo animado de homer comer guindillas de manicomio Acepto, y misión completa, no es el calor, es la humedad ¡Felicidades! ¡Completaste la chileada! ¡Ve al lado salvaje en el modo manicomio! ¿Qué es eso? ¡Yuhu! Señor Simpson, el Canal 6 le gustaría captar su garlar donado chile en directo ¿Piensa que mi chile es digno de salir en las noticias? Se suponía que iba a entrevistar a un asesino en serie Que hacía sonajeros con calaveras de PP Que luego volvía a vender a los infantes Pero después decidió ir a Kankar en serie Un programa de bailarinas que enseñan asesinos en serie A seguir el compás, maldita sea Así que, sí, es digno de salir en las noticias, homer ¡Yuhu! Soy el segundo plato Me gusta ser el segundo plato Misión locura en la llama cerebral ¿Probar el modo manicomio? En el caldero de manicomio Modo canimón Modo manicomio, listo para jugar ¿Qué es esto? Pues a ver qué es Se ha lanzado Modo manicomio El caldero de manicomio está dando fármacos por tiempo limitado Instrucciones Toca todas las tortugas que puedas en 30 segundos Pero ¿Qué es esto? ¡Cómo mola! Pues mira, homer, mira, homer Cómo se está dando cogotazos en la sien Y ya veo tortugas azules Eso o que he comido guindillas de manicomio Ahí voy Mira, mira Mientras que me como las tortugas Se va deshaciendo El tiempo a la izquierda de la guindilla Me queda poco Sigo aplastando por aquí y por allá Tortuguitas azules y felices Se está acabando el tiempo Solo queda un pelín ¡Ah! Se acabó el tiempo Toqué a 19 tortugas Es mi récord Porque es la primera vez que lo hago ¡Ja, ja, ja! Y he ganado 4 de medicamentos Ahora estoy más iluminado Y atención Que también desbloqueo algo Me han regalado otro decoración No sé lo que es Lo voy a poner aquí Pues no sé qué es esto Ha recibido una recompensa extra Sorpresa Sigue jugando al modo manicomio Para ver qué más eres capaz de encontrar ¡Ah! Que se puede jugar más veces Misión completa Locura en la llama cerebral Recojo la recompensa Y ahí está Recojo dinero Se acabó el evento de la chileada Y el caldero de manicomio Tardará ocho horas En volver a tener un viaje Ya que vayamos recogiendo cosas Pues parece que es un Campo de calabazas Lo que me ha tocado Bueno, Homer ¿Qué pasa? Pues aquí tienes que tener una animación Que nos han dicho Que habías ganado A ver por aquí Comer Y en la feria O en la rosquillas Comprar El vadulaque Relajarse Visitar Recibir Pasarse Disfrutar Orgazanear Pelear Abrir Todos son verbos Visitar Beber Hacerse Comer guindillas De manicomio Ocho horas Sí señor Pues esto Con mucho pesar Colorín colorado Este evento Se ha acabado Espero que te hayas divertido Con los vídeos Con este también Y que no te pierdas La serie Porque yo seguiré subiendo Cosas que pasen Y que haya que investigar En los Simpsons Spring Hasta luego